En esta grabación voy a ir comentando los ejercicios del primer examen del primer trimestre. En el primer ejercicio se pide que calculemos el valor de x en estas igualdades, estas son ecuaciones. La primera de ellas es 3x igual a 6561 elevado a menos 1. 3x apartado a, 3 elevado a x igual a 6561 elevado a menos 1. Lo primero que se nos ocurre hacer es descomponer el número 6561 en factores primos. Y veréis que si os entretenéis a hacerlo, bueno, hay que hacerlo, también se podrían sacar logaritmos, pero no hace falta, como veréis, porque antes de sacar logaritmos podemos probar otras cosas más sencillas. Si resulta que esto es una potencia de base 3, pues enseguida habremos terminado. 6561. Esto es efectivamente 3 elevado a 8. 3 elevado a 8. Por lo tanto, podemos escribir esto así. 3 elevado a 8 elevado a menos 1. Es decir, 3 elevado a x igual a 3 elevado a 8 por menos 1 es menos 8. Con lo cual, como las bases de estas dos potencias son las mismas, los exponentes también tienen que ser iguales. Y por lo tanto, x es menos 8. Vamos a pasar ahora al apartado b, que nos dice algo del mismo tenor. 2 elevado a menos x es 4096. 2 elevado a menos x es igual a 4096. No, 2 elevado a menos x. Menos x. Efectivamente, menos x. Bueno, pues vamos a ver si podemos descomponer 4096 en factores primos. Y tenemos la suerte de que sea una potencia de base 2. Y veréis que efectivamente lo es. Es 2 elevado a 12. Entonces, 2 elevado a menos x es 2 elevado a 12. Como las bases son iguales, entonces los exponentes también tienen que serlo. Y si menos x es 12, x tiene que ser menos 12. Así que ya tenemos hecho el apartado c. Voy a cambiar a un nuevo lienzo. El apartado b. Vamos a pasar al apartado c. Y ahora nos piden que calculemos el valor de x que corresponde a que se satisfaga esa igualdad. Logaritmo en base 3 de x. Logaritmo en base 3 de x. Menos logaritmo en base 3 de 243. Esto tiene que ser igual a el logaritmo en base 3 de 3 más el logaritmo de 1. Más el logaritmo en base 3 de 1. Bueno, daros cuenta, en primer lugar, de que el logaritmo en base 3 de 3 es 1. Y que el logaritmo en base 3 de 1 es lo mismo que decir logaritmo en base 3 de 3 elevado a 0. Y claro, esto es 0 por el logaritmo en base 3 de 3, que es 0 por 1, 0. Así que esto es 1 y esto es 0. Por otra parte, 243, si lo descomponéis en factores primos, resulta ser igual a 3 elevado a 5. Como veis, el ejercicio está preparado para que no se tenga que usar la calculadora. Entonces, esto nos queda logaritmo en base 3 de x menos el logaritmo en base 3 de 3 elevado a 5, que es lo mismo que el logaritmo en base 3 de 3, igual a 1, porque es 1 más 0 es 1. Y, bueno, igual que antes, el logaritmo en base 3 de 3 es 1, luego el logaritmo en base 3 de x menos 5 por 1, que es 5, 5 por 1 es 5, igual a 1. Nos queda logaritmo en base 3 de x, si es igual a 1, esto, al sumar 5 a cada lado del igual, nos queda 1 más 5 es 6. Y, por lo tanto, si el logaritmo en base 3 de x es 6, entonces x ha de ser igual a 3 elevado a 6. 3 elevado a 6 es 729. Y, bueno, los otros ejercicios que siguen, no quiero alargar demasiado el vídeo, este es el ejercicio 1, los otros los voy a ir haciendo luego en otras grabaciones. Hasta la próxima.